¡Ay, no estos cortes! ¿Cuánto se tardan? Mi mamá ya anda queriéndome correr de la casa por no encontrarle. ¡Ale, yo estos cortes! ¡Ah, no, dale, una! Buenas, joven. Viene para lo de su título, ¿verdad? Bueno, sí, sí, sí. Vengo a pasar lo del título. Ok, mire, únicamente necesito que me traiga su tesis firmada y aprobada por su director de TV, el rector de la escuela, el presidente municipal y su orientador de la secundaria. Sí, 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 ya tengo todo eso. Me costó trabajo encontrar al orientador porque ya estaba jubilado el canijo, pero ya está todo. Ok, después de eso es bien sencillo. Pero únicamente necesitamos su acta de nacimiento, Kurt, su RFC, su firma electrónica, acta de matrimonio de un familiar cercano, saberse mínimo una canción de Luigi y juntar las siete esferas del dragón para revivir a Cleaning. Pero ya teniendo todo eso, me lo dan luego, ¿no? El título, eso me dijeron mis compas. Hmm, ay, no, joven. Entra a una lista de espera donde tenemos alumnos que llevan cinco años en el trámite. Pero no se preocupe, por lo mientras, en lo que esto se utiliza puede entrar a Lirotriza, a su McDonald's. Dicen que les dan de comer ahí mismo. Bueno, pues gracias. Por nada. No, pues va a salir en China a revivir al Krianing. Esa cada rato se anda muriendo. Bueno, mi modo, little scissors, ahí te voy.